Dead Space para Play 5 debería estar en español vamos a ver vamos a ver bueno el juego está en español, bueno en castellano para ser más exactos idioma de voz, castellano vamos a ver a ver ¿qué tal? ojalá pudiera hablar contigo lo siento mucho lo siento por todo ojalá pudiera hablar con alguien aquí todo es un caos no me creo en lo que pasa es extraño como algo tan pequeño esa es... Nicole? si, hace semanas que no se nada quedan 5 minutos y sigues viéndolo si que la echas de menos nadie rechazaría un trabajo en el Ishimura pero 6 meses he parado solo con videollamadas es duro que fácil es meter la pata no me extraña también escucharía a mi novia antes que a Hammond enumerando protocolos de seguridad más vale prevenir señorita Daniels ya lo sabemos allá vamos reentrada rápida bienvenidos a E7 imagínate 6 meses mirando ese trozo de roca para todo minero independiente un paraíso E7 es uno de los hallazgos más importantes de la CEC el equipo de prospección tiene la vida resuelta ¿dónde está? ahí está confirmando contacto visual con el USG Ishimura que belleza la mayor extractora planetaria de su clase y yo diría que ya están en marcha ¿por qué está tan oscura? deberíamos ver sus luces ya nos pondré a su alcance seguro que alguien nos espera cuidado al acercarte no pienso correr riesgos con la niña bonita de la CEC ningún riesgo ¿eh? por eso usmeabas mis archivos personales antes de salir rastreas el acceso a tus archivos? analista informática gajes del oficio era una comprobación del historial de la CEC, señorita Danians si nadas con los peces gordos tendrás que mojarte señor estamos a su alcance USG Ishimura equipo de mantenimiento de emergencia del USG Kellion respondiendo a su señal de socorro responda Ishimura Ishimura me reciben adelante habla el USG Kellion ¿habías visto un bloqueo total de las comunicaciones en una cosa de estas? nunca venga que alguien coja el maldito teléfono ¿qué coño es eso? parece que la antena de comunicaciones está averiada un codificador roto quizá Daniels y yo podemos arreglarlo en 48 horas máximo ¿eh? tiempo suficiente para ponerte al día con Nicole sí eso espero Chen Johnston acercarnos anclajes gravitatorios acoplados acoplamiento automático listo pierdo el control el control del sistema de guiado no responde a la mierda vamos muy deprisa nos estallaremos contra el casco venga dirígete al estabilizador de emergencia ahí la luz azul puede que nos ralentice entretenido baja los escudos de protección que han salado ¿algún herido? estoy bien sobreviviré Johnston ¿estás bien? el tobillo creo que me lo he roto mierda bueno, mejor que el cuello roto o algo peor buena idea lo del estabilizador Isaac menos mal que leo los manuales ¿qué coño pasa? en control de vuelo el sistema de guiado es una trampa mortal algo más para reparar Chen, ¿cuáles son los daños? comunicaciones y repetidor del puerto perdidos hay fuego en uno de los estabilizadores y... el núcleo gravitacional está muy mal no podría ser mucho peor vamos a buscar ayuda Johnston quédate en el Kellion enviaremos un médico el resto conmigo dos no peligros no más o esos a los y a los ¿Dónde están todos? ¿La mitad de la nave escucha el aterrizaje? Alégrate, Echen. Hemos llegado de una pieza. Johnston no diría lo mismo, pero si pagas la primera ronda... Me vendría bien tomar algo para calmarme, sobre todo a cuenta de la CF. ¿Alguien en control de vuelo? No, nadie. Pero no nos hemos cargado el cartel. Avisemos de vuestra llegada. El personal minero de la colonia, el capital Masaya y la tripulación, le dan la bienvenida. Bienvenido a Isaac Clarke al USG Nishimura. DRI sincronizado. Solicite los módulos de estabilización y cinética a Jacob Temple, ingeniero jefe en funciones. Ubicación... Error. Empleado no encontrado. No doy con seguridad. Ni yo con el ingeniero jefe. ¿Qué pasa con las comunicaciones? Se han largado deprisa. ¿Dónde está el equipo de seguridad? ¿Dónde están todos? No hay nada registrado, ni una lista de turnos. Y el ascensor no funciona. Por amor de Dios. La consola de seguridad funciona. Isaac quiere un informe de daños. Basta de juegos. No hay nada registrado. ¿Qué pasa con los niños? No hay nada registrado. ¡Muy bien! No hay nada registrado. ¡Dios, ese olor! ¿Qué encontraste, Isaac? Mierda. No son solo las comunicaciones y el sistema de guiado. La mitad del isimulo está en rojo. Motores, casco, monorraíles. ¿Qué dañaría así a una extractora planetaria? Vale, tenemos electricidad. La ventilación funciona. Lo siguiente debería ser el asesor. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. ¿Otra avería? No. Los sistemas de cuarentena funcionan. Espera. ¿Has oído eso? Sí. Sí, lo he oído. ¿Camon? Calma. Daniel, se han funcionado las excepciones. No estamos solos. ¡Ahí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Ben! ¡Oh, no! Daniel, abre las puertas. ¡Salid de ahí! ¡Tenرا a la puerta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Mierda, no puedo salir Ya mata, a ver 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 Sí, para la gente que juega esto primera vez, matan a alguien y písenlo, te dan cosas buenas, ahora sí sigo. Ya mata, a ver Muchas gracias por la suscripción al tipo, gracias, muchas gracias. Isaac, menos mal, Isaac, menos mal, Isaac, lo has conseguido Hay mil personas a ver, hay mil personas a ver, hay mil personas a ver, hay mil personas a por favor, habrá alguien allí. Isaac, ¿sabes a ver, Isaac, ¿sabes a ver, Isaac, ¿sabes a ver, Isaac? Seguro que Nicole está bien, es médica, ¿no? Sabrá qué hacer. Sí, siempre lo hace. Buscad un lugar, ¿sabes a ver, Isaac, ¿sabes a ver, Isaac, ¿sabes a ver, Isaac? Buscad un lugar seguro, volveré pronto. Buscad un lugar seguro, ¿sabes a ver, Isaac, ¿o? ¡Gracias! 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 Se necesita autorización de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! La puerta que te separa de la plataforma de mantenimiento está averiaca. ¿Puedes arreglarla? No, pero he encontrado un módulo de estabilización. Si voy más rápido que... Ya. ¡Gracias! 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 No se molestan en dispararles a la cabeza. ¡Ni se inmutan! Vale. La única forma... Es cortarlos a trozos... Cercionarles brazos... Piernas... ¡Pero así se mueren... o dejan de moverse! ¡Gracias! 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 Cargaje recuperado. Benson a Ingeniería. ¿Tenéis un módulo de estabilización? Mandadlo a mantenimiento de monorraíles. El cargador automático está frito. Tengo un vagón averiado en las vías y si el sistema se paraliza, sabemos a quién llamarán. Aquí, Temple, enviando un módulo de estabilización. ¿Qué le ha pasado al cargador automático? Ni idea. Hay un montón de averías y... No paro de oír cosas. En los engranajes y no debería haber nadie, ¿sabes? Lo sé. Lo sé. Sistemas de reparación activados. Sistema de carga reinicializado. Atención. Fallo del cargador automático. Contacte con un técnico de reparación. ¡Pues la verga me asustó! Casi la feo. Jajaja Pinta izquierda de encargado la coplata Pinta derecha del cargador desacoplada ¿Has podido mover el vagón? Cargador automático averiado, con la estabilización valdrá, usándola en el momento preciso Perfecto, pero más deprisa, ¿vale? Aquí se oye todo Pinta derecha del cargador acoplada Sustituyendo vagón averiado Espere Esto es lo que se puso ¡Pinta derecha! Pinta derecha ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 No me acordaba que tiraban ácido ¡Suscríbete! 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 Estoy explorando todo aquí, no solamente acabarlo por acabarlo, chavos. Hay que explorar todo. ¡No! ¡Suscríbete! ¿Puñeba a 69... ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! A la mierda, no se ve nada, eso me encanta. A la mierda, no se ve nada, eso se ve nada, eso se ve nada, eso se ve nada. A la mierda, no se ve nada, eso se ve nada. A la mierda, no se ve nada, eso se ve nada. Exactamente, mi hija viene, no pude consultarme. A la mierda, no se ve nada. Puede coser todo de nuevo, ah, nadie. No. 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 No pasa nada. No. No lo había guardado acá. No. 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 ¡Gracias! 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 Isaac, tenemos que irnos cuanto antes, oigo mucho movimiento. Espera, tengo el panel de datos. Vuelvo al control de Monorail Daniel, prepárate para salir Vuelvo al control de Monorail 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Panel de datos reinstalado. Reinicio del sistema completado. Mantenimiento completado. Llamando al monorraíl. ¡Despejado! Llegando a cubierta de vuelo. Control de monorraíl. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos dentro. Algo chocó contra el techo, pero funcionó. El bloqueo por cuarentena se ha levantado. Puedes llegar al hangar. Las comunicaciones siguen desactivadas. Prepárate para cualquier... ¿Cuál es el trapo? Johnston y tú, repará del kilian. Nosotros vamos al puente. Protocolo de emergencia estándar. ¿Protocolo? Jamón. La gente se está muriendo. Y no pienso perder a nadie más. Respetando el procedimiento, saldremos de esta. Ya veremos. Petición de seguridad recuperada. No ha muerto Le hemos dado entre los putos ojos y no ha muerto Smith ha tenido que volarle los brazos y las piernas ¡Por Dios! ¡Mandad ayuda! ¡Por Dios! 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 ¡Pasó yo o uno de acá tiene la voz de empeños al oeste! ¡Pasó yo! 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 ¡Mi mierda! 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 Papá, mira lo que tenemos aquí. Ay, ay, ay. Son los trajes. No, 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 no. Traje nivel 2. No, no, no. No, no, no. ¡Que mi надо! Ro Nuclear... No, 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 no... Si lo que tenemos. ¿Que? ¡Qué malol ¡Gracias! 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 Me gustó más este, de los cuernegos ¡No sale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Cuando nos atacaron, yo hacia otro lado No, nada La cubierta médica es un matadero El acceso a la morgue está bloqueado ¿La morgue? Sí, pero construyeron la barricada a toda prisa Podría volarse con hidracina Para acceder también necesitaría un detonador Nicole podría estar ahí detrás El que nos atacó Te juro que era Chen Pero... Lo vi morir Se bloquearon la morgue Quizás fue para que algo no saliese Se necesita autorización de seguridad de nivel 2 Se necesita autorización de seguridad de nivel 2 ¡Gracias! 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 Música Red回去 Sub eastern ¿¡Gracias! ¿¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Saliendo de gravedad cero Buenas noches a los que van llegando Estoy súper concentrado aquí Buenas, buenas Sigo manteniendo la posición ¿Cómo vas? ¿Encontraste a Nicole? Aún no hay rastro de ella Pero encontré hidracina y debería funcionar con la barricada Me falta un detonador Vale, sé rápido, Aysar Entrando en gravedad cero ¡Gracias! 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 ¡Qué hostia! ¡Has sacudido toda la nave! Voy a ver. Entrando al batir. ¡Gracias! 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 Dios. En cuanto he salido del refugio del Capitán Chen. ¡Esa! ¡Esa cosa! Casi me pilla. ¿Estás bien? Lo he encerrado en una cápsula de escape dañada. ¡Cómo ruge! ¡Esto es una puta locura! ¡Deprisa, Isaac! Saliendo de gravedad, Jero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se han detectado anomalías peligrosas! ¡Cuarentena activada! ¡Se han detectado lonelos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Nicol? ¡Soy yo! Registro personal de la doctora Nicole Brennan. Gracias a la medicación y a la terapia con gravedad pero, el paciente Harris muestra mejoría. De seguir así podría haber esperanza para los que están en AV-7. Sin embargo, el doctor Mercer no deja de interferir. Afirma que los delirios de Harris tienen relevancia religiosa. Si tengo que quejarme, lo haré. No perderé a mi paciente por esas chorradas de la uniología. Y otra vez no... Rastreando señal del DRI. Doctora Nicole Brennan. Ubicación del DRI. Indeterminada. Rastreo manual del DRI disponible. Misión secundaria. No puedo llegar a la sala de emergencia hasta que destruya la barricada. Métodos científicos. Ok, bien. Misión secundaria. ¿Y para allá? Métodos científicos. Métodos científicos. Métodos científicos.